Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Voy a trabajar sobre la manita plástica Para hacer una demostración de cómo trabajar mejor los acrílicos que vienen muy pigmentados En este caso los tonos negros, vinos, azul marino, etc. Esto es recomendable en época de frío Ya que el acrílico puede tardar en secar o incluso en algunas condiciones no secar Yo trabajo con el monómero Nail Season de secado rápido Este es recomendable sobre todo en lugares con humedad y también en época de frío Pero también manejo la presentación de monómero secado normal Este monómero está recomendado para zonas de la república donde suele hacer mucho calor O incluso con un clima muy seco Voy a aplicar primero que nada dos capitas de Active Eso recuerden realizarlo siempre con su clienta Después de haber preparado la uña natural Aplicar algún nivelador de pH En esta ocasión, en este caso yo utilizo el de mi marca Active También es importante proteger a la uña de pigmentos Colocando una capita muy muy delgadita de acrílico cristal Aquí incluso voy a aprovechar y formar un puente Entre la uña y la etiqueta de la forma escultural Lo coloco muy húmedo Y cubriendo solamente la zona de la uña natural Voy a trabajar con el acrílico Cori Este es de colección Expression Lo voy a batir aunque no contenga artículos de decoración Esto me hará más fácil su manejo Voy a trabajar una base muy larga Aproximadamente del número 5 Tomo la perlita y le quito el exceso de humedad al pincel Recargándolo sobre mi servitualla Al retirar el exceso y sobre todo en esta época de frío estoy evitando que escurra Hacia los laterales Voy a comenzar a planar el acrílico Este es un color tinto Está muy pigmentado El acrílico Así que voy a trabajar una base delgada Ya que lo voy a encapsular Voy a tomar otra perla Realizo lo mismo de retirar el exceso de monómero Y la voy a unir a la primera aplicación Como les comento es muy recomendable encapsular Este tipo de acrílicos Por seguridad y más si estamos trabajando En bases largas Voy a ir dándole la forma Y voy a aplicar esta última perlita Cerca de la zona de cutícula Voy a unirla con las perlas anteriores Y procurando Dejar Delgada la base Claro con los parámetros Que se recomiendan A los largos que llegamos a manejar En estas estructuras ¡Suscríbete! 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 Ahora voy a encapsular Con el acrílico cristal Otro punto importante Es verificar que nuestro pincel No se encuentre contaminado con acetona O con algún limpiador de pincel Que esto puede llegar también a perjudicar En el secado del acrílico Como prácticamente todas las marcas lo recomiendan Es trabajar Justamente con El acrílico Y el monómero de la misma marca Esto para evitar cualquier situación Que afecte el tiempo de secado del mismo Voy a encapsular toda la base Desde la cutícula hasta la punta Dejando el peralte necesario En la zona de tensión Recuerden para la resistencia De mi estructura Recuerden también apoyarse En la lamparita de V Esto para acelerar el secado Del acrílico Como tip Mientras estás aplicando una mano Terminas de aplicar el set Y metes esa mano a curar la lámpara Por algunos minutos Dependiendo de la capacidad de tu lámpara O la potencia Mientras trabajas la otra mano Puedes ir checando Entre una aplicación y otra Si alguno de tus dedos No está secando bien Para hacer lo necesario Y pueda secar bien Esa uña En caso de que te hiciera falta Ya que En algunas ocasiones Colocamos acrílicos De diferentes colores Por ejemplo Una blanca Dos negras Una roja Etcétera Y como experiencia Y como experiencia Siempre los colores claros No tienen Mucho problema en secar Esto hago Énfasis Es en los colores De mayor pigmentación Que son oscuros Voy a trabajar otra basecita En este otro dedo Realicé los mismos pasos Que en el primer dedito Solo que aquí voy a trabajar Con el acrílico Noy Este es de colección Intense Y es un negro No tiene tampoco Artículo y decoración De igual forma Lo recomiendo batir Para tener un mejor manejo Voy a tomar la perlita Y la coloco Esta uña aproximadamente Es del número dos Voy a realizar la base También muy delgada Procurando darle forma Desde el principio Para evitar Desperdiciar productos Y también El limado excesivo Coloco otra perlita Y una más Cerca del área De la cutícula De la cutícula De la cutícula Música De igual forma esta uña la voy a encapsular con acrílico cristal Como esta estructura es más pequeña, obviamente llevará mucho menos cristal Pero de igual manera es importante encapsular Música Esto como les comenté anteriormente es para asegurarnos de que seque rápido este tipo de tonos Música Ahora bien, voy a meter a la lámpara para acelerar el secado En esta primera etapa Solo metí durante un minuto Y se escucha cuando el acrílico ya está seco Música Si checamos el acrílico negro todavía le falta Por eso les comentaba y les recomendaba Mientras trabajamos una mano Dejamos la otra en la lámpara Música Que de nuevo el nivelador de pH activo Música Y para sellar el cel cefinil Música Que también se cura en lámpara Música Colocamos muy bien hasta el área de cutícula en los laterales y el frente Música Música Cuidando muy bien que no se forme ninguna burbuja O algún faltante de gel Para evitar desprendimientos prematuros Música Música Una vez se ha aplicado Lo metemos a curar a lámpara Música Música Muchas gracias por su atención Les mando un beso a todos Chao Música Música